El sindicalista José Espinoza indicó que para este año se espera alcanzar 150.000 empleos en el sector de Zonas Francas. Según la dirigencia de la Zona Franca, que es Anitec, y la dirección de Zona Franca, que particularmente la promueve ProNicaragua y la administra la Corporación de Zona Franca, hay planes de que es un crecimiento sostenido que va a llegar de 130.000 empleos que hay ahora a finales de año, digamos en noviembre deberían de estar según los planes en 150.000. Eso ojalá pues que vemos ese salto de cantidad y de calidad. A sí mismo refirió que están trabajando para mejorar las condiciones laborales de este sector. Nosotros hemos logrado que los sindicatos creen fondos de auxilio, de préstamo, que no tienen que pagar esos intereses altísimos que se convierten en agiotismo. Entonces estamos tratando eso con las empresas. Nos abocamos con ellas y se crean fondos de préstamo que los pone al trabajador solvente y no es explotado de alguna manera. Eso. Por otro lado, los planes de vivienda, los de ahorro y algunas guarderías infantiles, hay que ver que en la zona franca hay planes ya por gestión de los trabajadores de crear esas guarderías infantiles en los propios centros. En unos casos las madres pueden salir a amamantar a los niños, en otros lados les traen la leche, la ponen en una botellita y se la dan al niño. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.